Puedo equivocarme Tengo todo por delante Y nunca me sentí tan bien Viajo sin moverme de aquí Chicos del espacio Están jugando en mi jardín Me dirán el azar Con el viento Fuerza natural Y me hacía la suerte Y no hay Nena no volvió el ayer Me puse delante de mis ojos para ver Chispas de oscuridad No están importando Sé que Dios es bipolar Cambiará Como el mar Lo que siento Es algo natural Es algo natural No me dejará encarar Juntos microscopicos Miscos pies Laves con las nubes Cambias de velocidad Mis cúpidas vilas Tantan Tantan noche más Más azul Es la luz Si me alejo Fuerza natural Tantan Gracias por ver el video.